en cabina Israel Valentín González en cabina Israel Valentín González del señor José Reyes Valentín de la buena música del Estado de México del Estado de México Atizapán de Zaragoza Atizapán de Zaragoza Hecho México 100% El Rey de la Cumbia en México El Rey de la Cumbia en México Atizapán de Zaragoza Gracias.